Yo sé que Dios me creó con un propósito. Y parte de ese propósito es con ser feliz. Y hacerla brillar. Dios está bueno. Y está bueno conmigo. Me dio una familia. Me dio amigos. Me está. Me ama. Me ama. Dios me ama. Él me ama. Yo sé que Él ama a mis amigos. A mis hermanos. A mis papás. Él ama a mis muchachos. Y por eso yo voy a dejar mi ilustrilla. Para que todos vean lo que yo amo. Y sepan que Dios es por ti. En los pueblos. En los caras. En los viajes. En todos lados. En todos lados. En los viajes. 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 Y un día voy a ser grande, contigo yo nunca perdí Yo tengo un sueño, y sé que voy contigo, contigo yo nunca perdí Yo tengo un sueño, y sé que voy contigo, contigo yo nunca perdí Yo tengo un sueño, y sé que voy contigo, contigo yo nunca perdí Yo tengo un sueño, y sé que voy contigo, contigo yo nunca perdí Yo tengo un sueño, y sé que voy contigo, contigo yo nunca perdí Yo tengo un sueño, y sé que voy contigo, contigo yo nunca perdí Yo tengo un sueño, y sé que voy contigo, contigo yo nunca perdí Me sentí a mover el complejo, yo tengo un momento Me sentí a mover el complejo, yo tengo un momento Me sentí a mover el complejo Un tío fue mi ordenante, en tu lugar se casó el vuelo Tú me quedaste para ti Me sentí a mover el complejo, yo tengo un tío en tu lugar Tú me quedaste para ti Me sentí a mover el complejo, yo tengo un momento Me sentí a mover el complejo, yo tengo un momento Me sentí a mover el complejo, yo tengo un momento